Tú llevaste la cruz por mi dolor Dejaste tu trono por mi perdón Coronado con mi humillación Por tus llagas tenemos redención Eres mi salvador Sublime Rey Moriste por mi en la cruz Precioso es tu amor Y fue tu sangre derramada que me rescató Tú llenaste la cruz con tu amor Completaste tu plan de redención Tu gracia al mundo inundó Hoy puedo decir que tu yo soy Tú eres mi salvador Sublime Rey Moriste por mi en la cruz Precioso es tu amor Y fue tu sangre derramada que me rescató Te entrego mi vida Te cedo el control Mi cruz tomaré Y te seguiré vivo para traer tu gloria aquí Te entrego mis penas Te doy mi dolor Ya no temeré Sin miedo andaré Con tu reino Con tu reino Con tu reino Y en alto y mi ser Y me levantaré Hoy mi voz cantaré Hoy mi voz cantaré Yo proclamaré Tu gloria y poder La victoria Ganaste tú en la cruz Alcemos las voces en adoración Llenos de todo Llenos de gozo Llenos de gozo En el corazón Dios sin vale Por tu invención Várenos y várenos con tu amor Y me salvó Tú eres mi salvador Sublime Rey Moriste por mí en la cruz Precioso es tu amor Y fue tu sangre derramada que me rescató Precioso es tu amor Precioso es tu amor